Hola chicos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video y hoy les traemos con Dani. Hola Dani. Hola, tengo sueño. Es temprano, es la mañana acá, pero cuando estamos grabando este video, obvio, pero hoy les traemos algo que tenemos muchísimas, muchísimas ganas de hacer. La cosa es así, hasta ahora no pudimos bañar a Umi porque teníamos que darle todas las vacunas y ahora que ya le dimos todas las vacunas, podemos intentar ver si le gusta o no el baño. A la mayoría de los hurones les gusta bañarse, pero no sabemos a ella. Así que vamos a intentar bañarla por primera vez, vamos a ver qué sale. Ojalá les guste el agua porque estoy como súper emocionada y con ganas de verla ahí, disfrutar de su primer baño. Pero chicos, antes que nada, quiero que dejen muchos, muchos likes para más videos con Umi, a ver si llegamos a 50.000 likes para un nuevo video con Umi. Y también, si no están suscritos, quiero que vayan y se suscriban ahora mismo al canal. Otra cosita, también chicos, síganos en nuestro Instagram, el mío y el de Dani porque ahí van a poder encontrar un montón de historias y cosas que subimos y también Umi tiene redes sociales a partir de ahora. Tiene Instagram y Twitter, así que pueden ir a seguirla, tienen también los enlaces en la descripción. Ahora tenemos que ir a despertar a Umi, ella está durmiendo, durmió toda la noche, pero me pareció que de mañana, cuando recién esté dormida y todo, sería mejor momento para bañarla por un hecho de que capaz que no le asustaría tanto el agua. Así que vamos a ver, tenemos, espera, antes tenemos que mostrar que... Y ese soy yo, el hombre detrás de la cámara. Compramos el shampoo y el acondicionador para mascotas porque el veterinario nos dijo que se tiene que bañar. No es más caro que mi shampoo. Sí, también tenemos un cosito para limpiarle las orejas, las cosas para, las tijeras para cortarle las uñas. Todo eso ya lo hicimos, lo único que nos falta es bañarla, así que... Yo creo que está despierta. Ah, está re dormida, qué despierta. ¿En serio? Mírala, mírala. Umi, está re dormida, mi amor, no te quiero despertar, pero te tengo que despertar. ¿Qué pasó, humanos? Dice, hola, mi amor, hola, cosita. Mamá, no me despiertes. Ay, mamá, ¿por qué me despertás? Ay. Ay, está re tranquilita. Esta es como... Esto nunca pasa, ¿eh? Esta siempre está queriendo bajarse y corretear por la casa. Así que vamos a llevarla. Mamá, déjame. Venga, nana. Se está llenando la bañera. Umi, ¿qué tal estás? Está dormidísima. No sé si me quiero bañar, papá. Nos dijeron que el agua tiene que ser tibia, así que estoy templando un poco el agua. Mírala, mírala. Vamos a ver. Le estoy enfocando a ella, que es la estrella. Oh, mi amor. Tenemos la toallita, tenemos todo, ¿eh? Que no me trepes. Ya se despertó. Se despertó. A ver. Miren. Ven, umi, umi. No trepes la espalda de mamá. Está bien. No, tengo un grande espalda de la espalda. Ahí está. ¿Qué te pasa? Mamá. No me gusta, creo, mucho el agua. No estoy muy segura. A ver, lo que puedes hacer es como mantener el... Ponerle un poquito de agua. ¿Sabes lo que te quiere decir? Sí, sí. Ponerme los piecitos. No más que los piecitos, como que la acaricies con el agua. A ver. Creo que te está intentando trepar de nuevo. Yo creo que quiere salir a jugar y es como, mamá, déjame salir a jugar y no la dejo. A ver. Voy a tirar agüita a ver si... Bueno. Bueno, está tranquila, ¿eh? Está, bueno. Quiere, creo que es como más, quiero que me suelte si quiero salir a jugar. Sí, como más que... No es que no le guste, es que, mira. ¡Mirá, mirá! ¡Hola, mi amor! ¡Mirate! ¿Qué es eso? Es un hurón. Se está mirando al espejo. Son hermanas. La voy a soltar acá en el agua. A ver. Ay, no me muero. Pará, pará, mi amor. Reacciona raro porque es su primer contacto con el agua. ¿Qué pasa? Mamá. No le gusta nada, ¿eh? A ver. Mamá, soy una sucia. A ver. No, no le gusta, no le gusta. Ah, me mojó. Déjame probar a mí. A ver, Umi. A ver. Dani está probando. ¿Quién es una mugrosa que no quiere agua, no quiere bañarse? Pero es más que está como siempre, como intentando que le quiere jugar. A ver. Y sí, déjala ahí. Más que nada como para ver si... Está tomando agua de tu mano. Sí. Está chupándome la mano. Creo que alguien tiene sed. Pero es que está fría este agua. Es que en realidad tiene que estar templadita, pero no quería que se pasara de caliente. A ver, Umi. A ver. Umi, el contacto con el agua puede ser peligroso, pero es necesario porque hueles a urón mugriento. A ver. Ay, ahora urón mugriento mojado. No quiere, no quiere, no se quiere. Mira, si no le gusta vamos a tener que preguntarle al veterinario. Sí, o si no va a bañarla con toallitas. Claro, pero nosotros tenemos unas que son secalas. Bueno, me parece que hoy no se va a poder bañar. Umi, Umi, papá. Umi, la está secando. Porque la cosa, si nosotros tenemos toallitas que son como toallitas higiénicas para ella, que es para limpiarla y que le dejan lindos los ojos. Ay, mira, eso sí le gusta. Ay, miren. Le gusta que... ¡Ah, me encanta! Le gusta que la... Mira, eso sí le gusta. Esto sí. Esta parte del baño sí me gusta, papá dice. Mira, mira. Cuando la secan. Ay, me muero. No le gusta el agua. O sea, no le gusta el baño. Sí que le hagan masajitos con la toalla. Mira. Me muero. Se va a quedar dormida más o menos. Está ahí cerrando los ojitos. Pero la cosa es que el veterinario nos dijo, prueben y... Al parecer el agua no le gusta. Pero que se duerme, que se duerme con el hirvano. Ahora se relajó. Yo no quiero obligarla a bañarse cuando no le gusta el agua. O sea, tampoco quiero que el hurón la pase mal, digamos. Así que lo que debería hacer, creo, es limpiarla con las toallitas que tenemos para limpiar hurón. Y después preguntarle al veterinario qué tengo que hacer. Porque claramente a mi hurón no le está gustando el agua. Entonces no le gusta bañarse. Mira, este trepa. Ahora, a ver. Bueno, quiero salir a jugar. Seca, seca. A ver. A ver. Sabes que voy a traer creo las toallitas y las voy a limpiar. Así al menos deja de oler hurón mojado. Hurón mugriente y mojado. Me gusta. Creo que alguien se está divirtiendo. Me gusta. Y habla del padre y no del hurón. O sea, claro. Uy. Se quiere trepar. Papá, déjame, Umi. Te tenemos que secar. Ahí está. Ahí. Papá, no quiero. Quiero salir a jugar. Mira, mira. Coquillas, coquillas, coquillas. Me encanta como juega cuando le hacemos coquillas. La giras así. Es como. Ah, papá. Papá, me estás molestando. Bueno, chicos. El primer baño de Umi salió mal. Salió horrible. No le gusta el agua. Fue un fail. Pero acá tenemos toallitas que tienen perfume. Ustedes no lo huelen. Pero tienen perfume y son toallitas húmedas. Si la pudiesen oler, tendría un problema serio. YouTube tendría que avanzar hasta la etapa en la que se pudieran oler cosas. Mira, ahora es como. Ahora Umi huele menos mal. Claro. Ahora al menos no huele a hurón sucio, muriendo, mojado. Es una monja. Ay, dejala. Lo hubiera una monja. Mírala. Ahí está. Bueno. Y estaba un poco temblando de frío. Así que ahora la vamos a poner envuelta en toallitas en su jaula de nuevo a ver si quiere dormir. Y si no, la vamos a dejar corretear por la casa. No sabemos qué es lo que quiere. Pero, chicos, les digo que hasta acá vamos a llegar por hoy. Queríamos bañarla y estábamos como súper emocionados por su baño. No pudimos bañarla. El shampoo, que salió más caro que el shampoo de Dani, no se pudo usar. Tampoco el acondicionador. Vamos a tener que preguntarle al veterinario qué pasó seguir con un hurón al que no le guste el agua. O sea, si no bañarlo es una opción y seguir con estas toallitas. O si hay que obligarla a bañarse. Yo espero que no haya que obligarla porque no me gustaría tener que obligarla a bañarse cuando no le guste el agua. Pero es como, bueno, al menos nos divertimos un rato. Menos Umi que está ahí como diciendo que me están haciendo. Ya está sequita. ¿Ya está sequita? Sí. Bueno, Umi al menos conoció el agua. No le gustó, pero la conoció. Así que chicos, hasta acá vamos a llegar por hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden dejar muchos likes, comentar, suscribirse, compartirlo con amigos. Recuerden que tienen el canal de Dani en la descripción. Así que pasen y suscríbanse. En los canales de todo el team. Las redes sociales de nosotros dos. Y también la de Umita, que tiene Instagram y Twitter, como ya les dije. Así que pasen y síganla. Y ahora sí será. Hasta la próxima. ¡Chau! ¡Mua! ¡Gracias!